Música Muy buenos días amigos y amigas de la Radio Municipal Estamos en una columna más, un segmento del Magazine Cerca Tuyo Con la columna InfoRock, ¿no? Este espacio que hemos adoptado en todo el verano Para poder llegar un poco a la escena del rock local, nacional e internacional Y bueno, preparándonos para lo que va a ser el gran lanzamiento de la programación en marzo Con todos los programas de música y de cultura Para poder seguir siendo una ventana para los artistas Recordá que estamos a través de nuestro Facebook en vivo Estamos a Radio Municipal FB ¿Me cortó? Y en la página web radiomunicipalfb.org.ar Y como te veníamos anunciando, hoy tenemos la posibilidad y el grato gusto de charlar con un músico De una banda muy especial, muy querida por muchos, muy admirada, muy seguida Y bueno, él es Rocardo Áspero Julián de la banda Áspera ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo andan? Muy buenas, ¿cómo les va? Bien, bien, bueno, un gusto por tenerte acá en la Radio Municipal de Varela Recién por el aire recordábamos un poquito las visitas que han hecho Ustedes como músicos, como Áspera también y como músicos de Adrián, ¿no? Variari, así que tenías lindos recuerdos de esos momentos Sí, 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 allá en la Sociedad Fomento con Variari La verdad que fue un showsazo bien heavy Me acuerdo que fue bien heavy Sí, 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 explotó eso Explotó y bueno, y ahí encima con el potencial de la música de ustedes Y la voz de Adrián hicieron explotar a toda la gente Contanos un poco, bueno, van a ser parte de un gran festival, ¿no? Le doy la bienvenida a mi compañero Jorge Flores Que está allá en el Conurbano Profundo, siempre en el búnker ¿Dónde es el Conurbano Profundo? Eso, no, no, se dice por privado Ah, está bien Yo vivo a cuatro cuadras de la casa de Sandro Ah, ese es Conurbano Profundo Teóricamente, ¿no? El Glamour y el Conurbano todos juntos en una sola cuadra Ajá, todo bien Y bueno, van a estar volviendo, ¿no? Un festival muy importante dentro de la provincia de Entre Ríos El Ibicui Fest, ¿no? Y cómo lo toma, cómo los prepara este regreso Así a los grandes festivales, digamos, ¿no? Sí, en principio, la verdad, la alegría es enorme Por el hecho de que se apueste a un festival de rock Y que este festival de rock sea nuevo O sea, es algo que verdaderamente nos tiene que emocionar a los rockeros Porque no estamos en sintonía muy con el rock, parece, en estas nuevas generaciones Los pibes están más con los festivales de trap y de rap Y de todas estas nuevas generaciones de música que está buenísima Así que obviamente no tengo nada que reprochar Siempre la música va cambiando con las generaciones Y está bárbaro Pero que una producción decida hacer un festival de rock Y llamar a bandas rockeras La verdad que nos emociona mucho Porque implica que todavía estamos Todavía estamos en guardia Todavía podemos ofrecer entretenimiento a la gente Y recién hablábamos fuera del aire sobre las edades de los rockeros Y es cierto, ya en un festival de rock no se puede esperar Capaz muchos pibes de entre 15 y 20 años Sino más bien ya cerca de los 30 y pasando a los 30 y 40 Y bueno, que se haga un festival Y que la gente tanto de la organización Como la intendencia de BQ y todo Hayan decidido apoyar y generar esto con el rock La verdad nos llena de emoción Así que estamos muy contentos Y encima de ser una de las bandas principales del evento Para nosotros es doblemente orgullo Por el lado del rock y por el lado nuestro Claro, sí, Jorge Sí, sí, ¿qué tal? Julián, buenos días ¿Cómo estás? Ya nos saludamos Pero vuelvo a saludarte Me gustaría, como has hablado justamente De quizás gente más joven Probablemente hay mucha gente que no conozca O medianamente no sepa ¿Qué es Áspera? Áspera es un subgénero del metal del 90 Que se llama Freak Metal O Metal Bizarro Pero contanos un poquito Para ponernos en contexto Para quien quizás no sepa ¿Qué es Áspera? Áspera es una banda Que la denominamos Metal Bizarro El estilo Acá en la Argentina Había muchas cosas bizarras Y de hecho Desde los 90, como decís vos Y arrastrando a cosas de los 80 Eran muy bizarras Y había algunas bandas de rock pesado bizarras Como por ejemplo Los Brujos Como por ejemplo Asado Violento Y algunas bandas de punk Que las podemos considerar bizarras también Como Flema O algunas otras Pero de heavy metal Y mezclar el trash Con el heavy clásico Y esas cosas Precisamente no había Y ser tan Tan osado con la lírica Tampoco Tan directo Y en el lenguaje que hablamos Sin caretearla Como decimos Nuestra generación Sin caretearla Hablamos en el lenguaje Que hablan los pies En el asado O en la salida Entre amigos Y Nada Poética Desde ese lado No se escuchaba Y nosotros Si rompimos La descontracturamos toda Y salimos con este metal bizarro Que fue tomado muy bien por algunos Y muy mal por otros Y generamos un movimiento nuevo ¿Qué es Áspera? Es una banda de heavy metal Que es una hiper recontrapotente Pero que de repente En el show Tienen un cover De Alcides Un cover De Pocho La Pantera Un cover De Miranda Un cover De La Mona Jiménez Un cover De Los Auténticos Decadentes Pero recontra Resuper metal Y No No por eso Somos una banda de cover Sino que tenemos Diez discos Y en cada Disco Hay uno O dos covers A los humos Pero después Hay otros diez O dos sistemas propios Entonces la gente Puede alternar Entre divertirse Joder entre comillas Con los covers Y divertirse con eso Y además Escuchar nuestra música Que a pesar De tener un tono burlón No deja de tener Ni la crítica social Ni la vivencia En la que se puede identificar Cualquier Este Oyente de la música Perfecto Al poner en contexto También es muy importante Que se sepa Cuando nació Aspera Porque Nació prácticamente En la rebelión De las calles El estallido Del 2001 De La Rúa Fue muy importante Toda esa etapa Para ustedes Para formarse Como banda Contar un poco Cómo fue Totalmente Sí Yo siempre cuento eso ¿No? Este ¿Por qué surge Aspera Y por qué Por qué decidieron Hacer ese tipo De lírica O bueno O tomar con humor Determinado Estilo de música Que no estaba ligado A reírse Sino más A los dientes apretados Y al puño cerrado Y nosotros Siempre contamos Que en 2001 Cuando nos robaron La plata del banco Directamente Que fue el peor Choreo de todos Porque Ni siquiera lo disfrutó Un compatriota Que estaba en la mala Este Nos Nos llevaron La plata De los bancos Y nos dejaron Con el peor sabor Amargo De todos Porque El dinero Que uno Los que tuvieron La suerte De ahorrar Su dinero Significa que Invirtieron Su tiempo Su energía Su cuerpo Su sudor Y su alma Comprometidos En el trabajo Sea que les guste O no Ocho Diez Doce horas Por día Para ahorrar Esa platita Y de un zarpazo Te la sacan Y creo que es Mejor es matarte Mejor es matarte Creo que es Mejor es matarte Entonces El sabor amargo Que había en la sociedad Y además La No No teníamos Ni un peso Para divertirnos Porque No Y nosotros Ya teníamos Veintitantos Veintes No teníamos No tomábamos cerveza Yo no recuerdo A los veintitantos Tomar cerveza Como los pides De hoy en día Que van y toman cerveza Ya en esa época Estaba un peso La cerveza No teníamos Un peso Para comprar la cerveza Estaba desbarata Estaba un peso Se supone que era barata Pero no era barato Porque vos no tenías Ese peso Para tomarla Por eso estaba un peso Porque nadie la compraba Entonces Nosotros En ese momento La forma de escape Era reírnos Reírnos con lo que sea Escuchábamos El cassette De Tangalanga Me acuerdo Escuchábamos Porque Nosotros éramos Del chiste verde Éramos más desamovidos Entonces Nos reíamos Con el cassette De Tangalanga Y empezamos a hacer música Para reírnos Porque era un entretenimiento Gratuito Estábamos en casa Un sábado de la noche En vez de ser pibes Que iban al boliche Y gastaban No sé De hoy en día Dos, tres lucas En ir Invitarle a entrar a una mina Y bueno Nosotros estábamos en casa Encerrados Con las pibas Con los pibes Y bueno Con Richard Decidimos hacer música Para divertirnos Para reírnos En el medio Y todo ese quilombo Claro Y además Viste Muchas veces El rock Te da la posibilidad De transformar eso ¿No? Eso negativo Esa violencia interna Que te generan Todas estas injusticias ¿No? Porque El arte en general Sí Decía que Gente que te quitaron la vida Bueno Hay gente que se quitó la vida Y que murió Por no tener los recursos Para poder acceder A la salud Incluso Ustedes Toman como Una herramienta Que es la ironía El humor El sarcasmo Pero con un mensaje Y una crítica Siempre A flor de piel ¿No? ¿Y cómo fue Proponer Ese lenguaje ¿No? Porque la idea está El concepto artístico está Pero ustedes Van a un lenguaje Que quizás Es extremo Para el común De la gente Pero Que a la larga Se entiende El mensaje ¿No? De bueno De las palabras Que utilizan De la lírica ¿Sentiste en algún momento Alguna duda O estuviste convencido Todo el tiempo De que eso estaba bien? No Estuvimos convencidos Todo el tiempo Porque En principio Lo que nosotros quisimos Es hacer arte Para desahogar Y Cuando vos buscas Desahogar No te importa Como Ni Estás buscando Bueno Ahora Cuando vos tenés bronca Y le pegás a la mesa Así No estás diciendo Pará Voy a ver a dónde Le pego a la mesa Y voy a ver Con qué parte De mi puño Para no lastimar Cuando vos tenés Esa ira Que la expresás Explota Y explotó En el idioma Que hablamos Y aparte Que nos gusta Nosotros somos Muy 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 Siempre buscar El lunfardo Tanto De los De los años 60 70 Como De nuestra generación Nos gusta Investigar Esas palabras Hay muchísimos términos Que tenemos En las letras Que son Este ¿Cuándo empezaste A ver O cuándo empezaron A ver Que el público Iba entendiendo Cazando la onda De ustedes ¿No? Porque después Ustedes son Referentes Hay muchos seguidores Que creen En lo que ustedes hacen Que los admiran Que los acompañan ¿No? Bueno Ya hemos hecho Un lunapark Ahora en 2020 Justamente Es la prueba Concreta De que eso Es así La verdad La verdad El principio Fue una satisfacción Haber sido Rechazados Totalmente Por todas Las generaciones De heavy metal Anteriores ¿No? Fuimos rechazados Totalmente Por la gente Que iba a ver Hermética Cemento Que iba a ver Hermética Stadium Que iba a ver La B8 Todos esos Nos rechazaron De uno Y fuimos Extremadamente Aceptados Y prácticamente Adoptados Por la nueva Generación De heavy metal Los pibitos De 15 años Que ahora Vienen con 35 A escucharnos Este Vienen desde esa época Nos adoptaron Como Bueno Esto está pasando Y esto somos nosotros Y estos pibes Hablan como Hablo yo Como Como estoy Como yo Me desenvuelvo Con una reunión De amigos Estos pibes Lo cantan Entonces Y aparte Lo están cantando Y están hablando De lo que me pasa a mí Más allá De tener un tema Que se llama Macago Y te cagás de risa Pero En canciones Con una crítica Terrible Como Ni la fija te queda Como de lo bueno Muy poco Mismo en Gambetta Que relata El laburante Levantándose A la madrugada Y yendo hasta el tren Y del tren Viajando hasta el microcentro Con un calor De la reputa madre Y con toda la cuestión Y relata eso De una manera Tan descriptiva Y es Tan obvio Nosotros ahora Este sábado Me acaban de avisar Que ya quedan Muy pocas entradas Para el show De San Miguel Y uno dice Claro El pibe de San Miguel Que escuchó Nuestro tema Gambetta Se ve tan reflejado En esa letra Yendo hasta el microcentro A laburar todos los días Es imparable Que venga después A disfrutar de la canción En vivo Digamos ¿Por qué? Sí, sí Claro Para los oyentes también Y para los que no nos escucharon La banda Hay un gran trabajo De producción Y de preproducción Detrás de esta banda Que permite Que se abran puertas No ciertos Diferentes Pero también me gustaría Hacer mención De algo que me parece interesante Vos formaste parte De Sauron Y a su vez Que trabajaste Con los hermanos No eran primos Pero son La Rale Que es obviamente Quien les dio La primera oportunidad Digamos Porque creo Trabajaba en Prisma Que era una empresa De discos Y él fue el que dio El puntapié Y les dio la confianza Para sacar ese primer trabajo Contanos cómo fue Trabajar con Con Pato Larral En su momento Pato Larral Que en paz descansa Se lo llevó el COVID Lamentablemente Desgraciadamente Fue mi amigo más cercano Que se fue con el COVID La verdad que Pato era un Ser Nada Brillante Y ha dedicado 100% su vida al arte 100% Como vos decís Él tenía una empresa De distribución de discos Y Vendía tantos discos Super recontra Under Como discos Súper Súper Famosos Digamos De bandas grandes Y Pato Cuando nos escuchó Por primera vez Porque Mi hermano Era el bajista De Sauron Yo trabajaba Con Sauron también Pero de plomo Porque yo era chiquito Y ya Sauron estaba tocando Yo tenía 17 18 años Y iba de plomo Hasta los primeros conciertos De Sauron Mi hermano es mayor Ya tocaba con Pato Y con José Larral Este Y bueno Pato Cuando hicimos Los primeros temas Y las primeras canciones Se los mostré como amigo Se los mostré como amigo Y le dije Mirá Pato Hice esto Y las primeras canciones Eran súper Guarras A un extremo Este Violentísimo Y era muy gracioso Digamos Para la época Digamos Hoy ya quizás Deconstruidos En el tiempo Es distinto Pero en esa época Era muy Muy Este Muy aceptado El humor Tan suez Y tan Guarango Y Llamaba mucho la atención El primer disco Que quizás El que Más se separa De lo que es La actualidad De la banda Sorprendía mucho Sorprendía mucho Por cómo estaba escrito Y Pato se murió De la risa Y dijo No, no Esto hay que hacerlo En serio Me dice Entrá a un estudio A grabar Porque yo voy a hacer Una edición De mil discos Y la voy a distribuir Por todo Buenos Aires Y Capital Federal Le dijimos Bueno Dale Pato Vamos para adelante Y así surge El primer disco De Áspera Con la colaboración De Pato Larralde Sobrino De José Larralde Y bueno Y con José Y con Pato Yo mantenía una amistad De muchos años La cual Nada Sigue hasta el día de hoy Y a Pato Lo tenemos en el corazón Totalmente Una de sus últimas apariciones Fue en el documental De Áspera De Pato Claro Hay algo muy importante También Que me parece Que O sea Hace poco también En lo grande Que es Áspera La banda Te voy a hacer una pregunta ¿Quién es Susana Áspera? Susana Áspera Susana Áspera Es mi amiga Y ese es el seudónimo De La señora Tarria Turunen Que es una cantante Internacional De Re Contra Re Super Mega Fama Es ex cantante De la agrupación Nightwish De Finlandia Y Tarria Turunen Es una de las Mejores cantantes Del mundo No dicho por mí Porque es mi amiga Y porque yo soy Su guitarrista También Sino porque Lo dice La crítica A nivel mundial Tarria es una artista Increíble Fascinante Como personas Increíbles Yo empecé a trabajar Con ella Sin conocerla Me contrataron Como Como Ayudante De producción Porque ella No podía estar Todo el tiempo Con sus músicos Porque en aquella época Vivía en Argentina Y sus músicos En Europa Entonces me contactaron Como ayudante De producción De canciones Para estar con ella Y después Bueno, ella La seguía trabajando En Europa Pero pegamos Tan buena onda Con ella Con su marido Con Marcelo Cabuli Que terminé Nada Haciéndome amigo Con el tiempo Y cada vez Más involucrado En sus proyectos Al día de hoy Termino en España Un mes Trabajando con ella En su nuevo álbum Metiendo guitarras Grabándola a ella Las voces En su último disco Inderro Y bueno Y ahora En abril Salimos de gira En diciembre Pudimos volver a vernos Después de dos años De pandemia Estuvimos tocando En República Checa Una gira por el interior De República Checa Muy linda gira En teatros Muy lindos Y bueno Ella es tan copada Y es tan buena amiga Y es tan todo Porque es un ser Tan increíble Que Se copó con Áspera Lo escuchó Y dijo Che que Que bizarro esto Me encanta Y se recopó Y estuvo con nosotros En vivo Hicimos Tarria Turuna En Áspera En un estadio Malvinas En el 2015 Colaboró En el disco En vivo Vino a cantar A Vorterix En 2016 Nos permitió Gracias a eso Digamos sesionistas No importa A pesar de que Estamos hablando Estamos hablando de que Nosotros no éramos En un estadio Malvinas de la mano, yo lo llamaba a mi hermano, cuando Adrián Barilari, el productor de Adrián Barilari, Martín Toledo de la Nave de Osmer, me contrata perdón, me convoca quiero decir, a una audición para formar parte de la banda solista de Adrián Barilari, con la cual grabamos cuatro discos ya me dijo, bueno y estoy buscando bajistas, yo inmediatamente le llamé a mi hermano, le pasé la posta y terminamos los dos, aceptados por la producción y entró un montón de músicos y después lo mismo me pasó con Tara Turunen, cuando termino tocando Antalya inmediatamente cuando surgió la posibilidad lo llamé a mi hermano antes de que hubo un hueco y ahora por ejemplo nos vamos de gira con mi hermano y con Antalya durante el mes de abril Claro, recién ahí hablabas un poco de los inicios tuyos con la música y en esos momentos donde aprendés a tocar y aprendés y empezás a escuchar ¿cuáles eran tus referencias? o gente que te asombraba o que buscabas o que encontrabas algo y lo adoptabas como propio en esos momentos de formación Lo primero que escuché en la Argentina es muy gracioso porque era muy antónimo empecé a escuchar Soda Stereo y a prestar atención a la guitarra de Gustavo Cerati y al mismo tiempo empecé a escuchar a Papo y a Riff y me gustaban las dos cosas pero por alguna razón creo yo que tiene que ver con no sé la percepción que tiene uno del mundo y lo que a uno le pasa porque el heavy metal a diferencia de otras de otros estilos el heavy metal no es una elección musical es una necesidad es como identificarse con con el sonido metálico y el sonido pesado y rabioso tiene que ver yo creo con una cuestión interna que tenemos todos en el set up con quizás no solo expresar no estar de acuerdo con determinadas cosas como por ejemplo en aquella época en los 90 era la moda la zapatilla Nike la música bolichera y el pop era uno sentir yo no estoy de acuerdo con eso y el heavy metal te llamaba te pedía independientemente de que hoy en día quizás está todo más mezclado y bueno puede haber un artista pop super contra rebelde y y con con crítica social puede haber un reguetonero como el de calle 13 con crítica social y todo cambió un poco la cosa pero en aquella época si vos querías unirte a un movimiento donde digamos loco no está todo bien pará prestemos atención a lo que está pasando abramos la cabeza esto no está todo bien acá venimos de un golpe militar y venimos de un quilombo y venimos de esto el otro aguantá con el bailecito y la pelotude es porque no está muy bien y eso era solamente en el heavy metal y en el rock pesado verdaderamente eran en B8 eran en aquella época hermética y bueno entre el loco donde se graficaba exactamente lo que pasaba en el barrio bajo y las bandas de ese tono orcas era donde se expresaba se expresaba un descontento hoy en día quizás hasta tenés hasta cumbia que si si ha mirado quizás la música pero la bandera de la protesta o de encontrar eso de ese mensaje la tenía el heavy metal gran responsabilidad también y de ahí han salido grandes músicas si Jorge si si quería hacer una consulta más específica dentro del mensaje ecléctico no es cierto que tiene que tiene áspera donde entra espineta entra el punk entra el trash hay o sea me llamó la atención de un fans muy especial que de repente uno no no esperaría no es cierto que sea fans de áspera que es Aless Ergi Aless Ergi de Miranda el cantante uno de los cantantes ha grabado hasta Luz Belito con ustedes contanos un poco cómo se dio esa esa situación de grabar no solamente Luz Belito ha grabado tres cuatro temas no es así sí 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 con Ale tenemos una onda terrible a nosotros nos sorprendió y nos tapó la boca también porque hemos aprendido esto esto que yo te estoy diciendo también es un aprendizaje acerca de que finalmente el mensaje rebelde se pasó para un montón de de estilos distintos y y es en ese aprendizaje en nosotros quizás cuando éramos más pibes criticar cuando Miranda creció con ese éxito terrible allá por el año 2006 2005 ah esto es una mierda es una mierda qué sé yo y aprendimos de repente de golpe de que gente como Pocho la Pantera que era nuestro amigo querido que falleció lamentablemente Aless Ergi y y tanto ahora no se me ocurre pero tenemos mirá te cuento la semana pasada hice una entrevista con el Pato Galván resultó ser re fanático de Aspera nos quedamos como no puede ser sí el chaval re fanático y con Ale nos pasó eso que nos dijo yo escucho Aspera todo el tiempo me encanta y soy fan de la banda lo dijo a través de Twitter y nosotros le escribimos y decidimos conocerlo porque estábamos sorprendidísimos nos llamó tanto la atención la buena onda y y lo que sabía de música y la cantidad de artistas de heavy metal que él había producido y que nadie sabe nos llamó tanto la atención que le dijimos loco tenemos tenemos que hacer algo juntos porque sería maravilloso un crossover imposible de superar Aspera Miranda o sea era imposible y dijo me recopo ya dijo y ahí fue que surgió hacer el cover de Los Redondos que para mí era buenísimo encontrarnos con Alex Sergi en un cover de Los Redondos que tiene una parte de un tema de son estéril decimos Luz Velito recontra heavy metal y que tiene una parte de eso usó mi cabeza como un revólver y eso fue como decir fíjense que podemos unirnos y hacer buena música entre los que sean no importa no importa el estilo no importa lo único que importa el mensaje lo que queríamos dar con eso es que lo que importa es la persona claro quería hacer mención también volviendo un poquito al festival IBICU y que es un festival de música under y emergente ustedes detrás de todo bueno nos has contado quién era Susana Áspera con todo lo que conlleva ¿no es cierto? son una banda independiente ¿no es cierto? quería saber cómo es ser una banda independiente en esta época en estos momentos ser una banda independiente prácticamente hoy en día es la única forma no hay otra yo cada vez que puedo aconsejar a las nuevas generaciones bueno yo ya tengo 41 tampoco tampoco estoy cerca del retiro me quedan 30 años de carrera todavía 35 pero cada vez que escucho que las nuevas generaciones le pide de 20 20 y pico y que están arrancando y todo y dicen no porque necesitamos un manager y cuando cuando podamos cerrar contrato con una compañía cuando y yo les digo ¿para qué? o sea primero ¿para qué? y no para que nos hagan famosos y pongan nuestra canción en todos lados y yo a todos les doy un golpe de realidad les digo que ya los sellos discográficos grandes y chicos todos los sellos discográficos en general y los managers ya no son lo que eran en los años 60 donde veían el talento e invertían un dinero para que ese artista y ese talento que suponían como era tan talentoso iba a explotar iba a generar ventas lo agarraban y lo este lo 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 trabajaban por decirlo de alguna manera eso ya no dejó de ser desde hace muchos años los que son ahora los managers y las compañías geográficas son grandes administradoras de ya el éxito son administradoras del éxito ¿qué es lo que quiero decir? una vez que vos sos exitoso y que ya hay dinero alrededor tuyo ellos vienen para administrarlo y se quedan con una tajada más grande por supuesto ya dejó de ser el sello escográfico que agarra al artista y dice bueno esto me gusta entonces voy a invertir publicidad para que llene un teatro flores para que llene un vórterix no ahora van al artista que llena el teatro vórterix que lo hizo independiente y le dicen bueno a partir de ahora conmigo vas a lograr que siga llenando el teatro vórterix y siga porque yo voy a administrar tu éxito y voy a hacer que siga pasando lo cual es una mentira porque cuando dejas de llevar gente te suelta en la mano y se acabó es como la forma más capitalista de atacar al arte pero por suerte existen hoy quizás tenemos el alcance de las nuevas tecnologías y los nuevos enlaces en donde un poco democratiza o le da la opción a muchos artistas ¿no? exactamente a poder producirse a poderse mostrar los canales de visualización son otros ¿no? por eso cuando a mí viene un pibe y me dice no porque nosotros necesitamos un manager que nos lleve a los medios y yo le digo ¿y cuáles son los medios? no los medios las radios digo ¿sabés cuáles son los medios? los que están en tu celular vos tenés un Instagram vos tenés un Facebook vos tenés un Twitter tenés un YouTube tenés un TikTok tenés lo que quieras y ahí es donde te visualizás no necesitas más ir a la radio ir a la televisión de hecho en las radios ya pocas entrevistas a artistas nuevos hay ya prácticamente son siempre vos prendés la tele y están los mismos la noticia de Charlie García si se tira un pedo si se cayó por un avión si lo que le haya pasado y siempre en los pimpinelas yo digo ¿qué hacen en la tele todavía los pimpinelas? pero cuando los pimpinelas hacen un Lunapack vuelven a ir ahí con Susana Jiménez vos decís ¿para qué voy a estar yo ahí si mi generación no pertenece a eso ni sirve para nada? no creo que los medios tradicionales ya de por sí no les interesa divulgar el arte o divulgar un artista sino que van en busca de otros efectos pero estamos llegando al final de la nota Julián queremos agradecerte tu grata charla acá en la radio municipal de Varela te vemos ahí con una guitarra y bueno ¿cuáles son tus guitarritas preferidas? ¿soy de tener muchas guitarras? ¿te gustan? ¿te gustan las clásicas? soy soy un un adicto a las guitarras desgraciadamente tengo ese problema estoy pidiendo ayuda pido ayuda a través de las cámaras no puedo dejar de tener guitarras soy muy fanático de guitarras tengo 18 esta es una de ellas esta es el modelo Shem de Ibanez de Steel Pipe que es uno de mis ¿qué te cuerdas tiene? particularmente esta es de 6 pero tengo muchas de 7 tengo muchas guitarras Ibanez marca de la cual yo soy endorser y después tengo muchas guitarras que me han obsequiado Luthiers 3 guitarras particularmente no 4 4 guitarras que me han regalado Luthiers que son de primedísima calidad pero son de Mariano Barravecchia de Takiri Custom de Martín D'Agnesi y su marca Soviet de OVCAT que es una marca de Mar del Plata que hace unas guitarras hermosas y nada y después tengo algunas tradicionales Fender Strato Gibson Les Paul por supuesto para mí para cerrar el concepto un poco de Áspera el leitmotiv de Áspera es siempre para adelante contanos brevemente por qué ese es el leitmotiv de la banda siempre para adelante porque de eso se trata la vida a nosotros nos encanta nuestra banda nos gusta la disfrutamos y es no solo una digamos una forma de juntarnos con amigos y estar en contacto con amigos porque somos todos amigos y disfrutarlo sino que además tenemos la suerte de que mucha gente comparte esto se divierte y a nosotros nos deja un redito económico que no era lo buscado pero apareció entonces es imposible frenar el tren porque está recontra para adelante por un montón de motivos y el principal es nuestro nuestro espíritu que está recontra re súper lleno de cariño del público y de amor por la música y es imposible frenarlo la verdad que es imposible frenarlo a veces luchamos contra un montón de cosas luchamos contra cosas no es que es fácil para el artista que también está funcionando y que por suerte está tocando y ahora nosotros estamos con la suerte de que estamos llenando las salas donde estamos este sábado ya va a estar lleno este viernes en Mar del Plata va a estar lleno el otro fin de semana en Santa Fe y Rosario ya se habla de que va a estar lleno nosotros no solo tenemos la suerte de que eso suceda sino que encima lo hacemos entre amigos y y y familia entonces es imposible frenarlo vamos para adelante siempre el límite nuestro siempre es no pasarnos de la raya de hacer algo a desgano y que no y que no nos guste porque ahí radica creo yo lo que la gente percibe de uno en donde vos empiezas a ser un artista de fábrica tipo bueno a ver la gente hoy escucha rap bueno tenemos que hacer rap y no ahí estamos mintiendo nosotros hacemos lo que a nosotros nos gusta a ver un mosquito a nosotros hacemos lo que a nosotros nos gusta lo disfrutamos y eso se ve y además Julián sabemos que la gente no es tonta nos dimos cuenta o sea mucho tiempo las tratamos de tontos y y así han pasado las las historias ¿no? vamos a recordar a la gente que van a estar en el Ibicui Fest ¿no? el domingo el domingo 27 va a ser la fecha en la que van a estar ustedes el domingo 26 el sábado 26 arranca también el festival es una una linda jornada para ir a visitar la provincia de Entre Ríos ¿no? y encontrarnos con el rock como decías vos con todo el rock toda la gama del rock van a estar ustedes juntos Altano Romano Viticus Claudio Marcielo Scotus y un montón de otras bandas más una un viaje ideal una fecha ideal para ir con amigos y amigas y ir a pasar ese fin de semana ahí ¿no? a full a full va a estar buenísimo ya hay muchos fans que nos dijeron che me voy para Entre Ríos me paso un fin de semana ahí ya ya empezaron a guardar lugares en los campings así que les recomiendo a todos que vayan porque va a ser dos jornadas hermosas para disfrutar de música pesada y no tan pesada va a haber rock en general claro no no de todo el estilo de toda la gama de rock ¿no? y eso está buenísimo todos juntos apoyando siempre la causa del rock y bueno con ustedes que van a estar preparando seguramente un show como nos tienen acostumbrados quiero agradecerte Julián y bueno ¿qué viene pronto de Aspera? ¿tenés algún dato de decir que no estamos a pleno con la gira la verdad que nos está yendo muy bien esperamos seguir girando después de Bicui vamos a estar acá por zona sur atento a la gente ahí de zona sur de Varela que vamos a estar cerca relativamente bueno vamos a estar seguramente charlando con ustedes para ir contándoles eso y como dijo Juanse nuestro amigo sigue girando ¿no? así que nos vemos Julián muchas gracias por estos minutos de charla muy agradables por favor abrazo grande gracias así pasó Julián Rocardo Aspero de Aspera que nos van a estar en el Ibicui Fest ¿no Jorge? primero que talento que historia de banda ¿no? sí terrible terrible por eso creo que hice un poco más de hincapié para la gente que quizás no la conocía y de repente bueno está bueno pegar una escuchada porque es muy interesante detrás de todo de lo que van a escuchar hay un concepto muy grande que más o menos nos explicó hay un nivel musical técnico artístico impresionante ¿no? nos vamos ya llegamos a la una el inforrock del día de la fecha mañana tenemos mañana tenemos blues hoy pasamos de Aspera a blues ¿no? claro y vamos a estar contándole todo lo que viene sobre blues grandes actividades internacionales acá en la Argentina y bueno vamos a estar charlando con algunos de sus protagonistas así es sí sí bien nos espero mañana a partir de las 12 dentro de lo que es el magazine que arrancamos a las 10 con toda la la información y el entretenimiento de la radio municipal adiós 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 adiós